Hola que tal, yo soy Mari de Miss Pupi y hoy os traigo un vídeo super rapidito para que aprendáis a poner carros en vuestras cremalleras de metro. No sé si conoces este tipo de cremalleras, pero son unas cremalleras que venden a medida tú puedes comprar 2, 3, 50 metros y simplemente vas cortando la medida que necesitas y luego los carros, lo que es el tirador se vende aparte y lo puedes comprar en color acorde a la cremallera o incluso en un color que destaque para combinarlo y darle un toque super divertido es más barato que comprar la cremallera ya hecha y tiene sus beneficios aunque también tiene algunas contras como contra simplemente es coger el truquillo para meter el carro, pero verás que después del vídeo de hoy, ese contra va a dejar de existir, así que quédate a ver el vídeo para repetir el truco que tengo yo para hacerlo y verás como nunca más se te resisten las cremalleras para colocar el carro en las cremalleras por metro, lo primero que tienes que hacer es cortar la tira de cremallera que necesitas tienes que saber que para usar mi truco tienes que añadir como un centímetro más de lo que necesitas de cremallera, es decir si necesitas una cremallera de 24 centímetros tendrás que cortar una tira de 25, ¿de acuerdo? así que tan solo necesitas la tira el carro un carro para tu cremallera que puede ser a juego o lo puedes poner de color diferente y unas tijeras, yo utilizo estas porque para cortar los dientes de la cremallera prefiero que la tijera sea dura y corte bien y que no sea muy endeble para que no se doble ni se pierda filo vale, en primer lugar lo que vamos a hacer es en el extremo de la cremallera vamos a abrir los dientes un trocito y ahora lo que hacemos lo que hacemos es en el lado derecho vamos a cortar como un centímetro ¿por qué hacemos esto? te lo explico porque cuando metemos el carro de la cremallera si lo intentamos meter los dos lados a la vez lo único que vamos a conseguir es que se haga algún tipo de bucle que se doble y que al final no no quede bien ahora para meter el carro lo que hacemos es que lo tenemos que meter en la misma dirección que cuando nos ponemos un abrigo cuando nos ponemos el abrigo ¿qué hacemos? metemos el lateral de la cremallera por la parte de arriba a ver si lo puedo poner para que veáis bien a lo que me refiero la parte de arriba vale esto sería la parte de arriba del carro ¿de acuerdo? tenemos que meterlo así los dientes tienen que ir de aquí hacia allá igual que en la dirección cuando nos ponemos un abrigo o una chaqueta entonces lo primero que hacemos es meter el trozo más largo bajamos el carro hasta que esté a la altura del otro lateral entonces aquí ahora lo que hacemos es lo siguiente para esto sí que necesitas un poquillo de maña porque lo que tienes que hacer es meter este lateral aquí y con tan solo una mano tienes que tirar de los dos laterales y con el carro subir ¿ves? así no te va a dar ningún problema y dirás ¿pero por qué se queda cerrada? vale no pasa nada porque si nosotros ahora tiramos a hacer lo contrario la cremallera queda abierta ¿vale? no pasaría nada simplemente lo harías hasta la zona que necesitaras o lo harías después de coser y listo ¿qué pasa cuando quieres hacer una cremallera que tenga doble carro? por ejemplo un bolso grande una mochila que necesites que se abra con dos carros de cremallera pues hacemos exactamente lo mismo pero ahora en el otro extremo ¿qué quiere decir esto? que si vamos a utilizar dos carros vamos a tener que sumar dos centímetros a lo que cortamos de cremallera ¿por qué? porque vamos a hacer un corte aquí pero también vamos a hacer el corte aquí entonces para ello ¿qué hacemos? lo mismo pero en este lado volvemos a abrir los dientes cortamos como un centímetro cogemos el otro carro otra vez introducimos el lado largo por la parte de arriba en lo que sería el lado izquierdo lo introducimos y entonces metemos el lado derecho sujetamos bien los dos lados de la cremallera con una mano vale tiras y ya estaría juntas los dos carros y ya tendrías lista tu cremallera de doble carro lista para tu mochila ha sido fácil ¿verdad? pues espero que a partir de ahora te compres cremallera de estas que son bastante más económicas y tu bolsillo te lo agradecerá si te ha gustado el vídeo no olvides darle un buen like y suscribirte al canal si no lo habías hecho antes porque si no te voy a dar golpe de remo y recuerda que si tienes alguna duda puedes dejar tu comentario en la parte de abajo un besazo y nos vemos en el próximo vídeo bye